hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos aquí la misión de el back for blue estamos en el acto 2 en la segunda parte este acto corta de cinco misiones vale vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que el vídeo no sea muy largo vale este arma es mejor me llevo esta esta es mejor nada vale así que nada chicos vamos a saco a saco paco ahí mierda 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 la he cagado la he cagado no mierda mierda joder no he comprado nada me cago en todo lo que se menea vale me quería que estaba aquí abajo pero bueno no pasa nada vamos como los hombres valientes bueno en este caso como la mujer valiente vale hombre ahora y ahora le doy macho ahora ahora le doy toma ya un palo que te habido no he comprado munición no he comprado nada madre mía yo me quedé que estaba acá abajo y me he tirado ahí ahí lanzando can vamos a ver esto es joder empezamos con las especiales tío vale vamos a recargar y vamos a esperar a que pegue el martillazo en el suelo pegue el martillazo en el suelo una vez que pegue el martillazo tenemos más posibilidades de darle en el punto débil vale es que estoy viniendo por aquí pues para recoger todo no te levantes como ya porque claro en estos huequecito hay bastantes monedas como veis mire aquí hay esto así que vamos a coger algo de aquí ya vale solamente puedo coger una venda evangelio ven para que anda bien para que evangelo vamos a curarlo vamos a curarlo vamos a curarlo vamos a curarlo venga mamá pues la mamá siempre está la pobre que no vea y está para mí no te parece bien vale venga seguimos avanzando lo más rápido posible toma ya aguantas junto a la cara bueno como veis ya tengo una skin en el bate de béisbol que ya la he desbloqueado vamos rs estoy dándole joder madre mía media hora para que rompe la puerta vale ahora hay que tirar por la puerta de abajo ahora va a venir una pequeña hordita así que nos vamos a ir aquí abajo aunque aquí no hay nada y aquí tampoco hay nada vale vamos vamos chicos vale cuidadito con los saltarines estos vamos a coger todo lo que podamos esto que es petardos vale pues cogemos petardo muchachos si veis algo me lo marcáis vale vale cuidado que no tengo la carta de deshacerme de los pegajosos y todo eso cogemos todo lo que podamos revólver no me interesa vale vamos a intentar ir al sitio que era por aquí pero claro se me queda cortísimo tío sé que me queda cortísimo 25 balas es que se me queda muy corto tío se me queda muy corto mira un coste moloto vamos a tirar primero el petardo por aquí vamos a tirar por aquí porque ya he tirado por el otro lado y por lo menos por lo menos por variar de sitio no como ya es ya sé por donde por el otro lado como es pues vamos a cambiar de sitio vale por ahí ha marcado monedas pero no sé dónde vale vale no quiero perder tiempo hay que hacer esto lo más rápido posible a ver quieto parado vale no 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 evangelio te cura a ti no me gusta el ruido raro que hacen los gusanos cuando los separan hay mierda joder con el vomitador no hostia en serio esto ya es mala suerte tío esto ya es mala suerte tío un vomitador por ahí un de esto venga ya habían reducido eh ojo al dato eh habían reducido los especiales una mierda han reducido y yo os voy a cargar ya a este de aquí o que joder con el vomitador tío el por culo que va a dar tío en serio vamos a ver que esto es granada que diga nada munición al fin y al cabo el sitio va al mismo sitio eh por donde es aquí ya no me acuerdo ya por donde es ya me tiro ahí por tanto los sitios posibles si ya lo sé que es sin salida pero estoy buscando monedas estoy buscando monedas que hay mucha me hace falta moneda porque luego tendré que cambiar de arma al final ve al final hemos llegado al mismo sitio niño al mismo sitio me cago con todo lo que se me diga aquí hay un machete donde hay un machete donde hay un machete hay machete 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 dame el machete tío que a mi me gusta el machete no papá más el machete yo quiero papá el machete yo corto 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 no papá vamos a ver más munición nada por aquí no por aquí vale dinero dinero dame dinero dame dinero dame money 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 aquí hay pa vamos rápido ahí hay dinero 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 cargador vale pero ya vamos a coger dinero este hemos cambiado la punta o el cargador tío que hemos hecho quería hacer esto rápido pero para mi que de rápido más bien poco esto que me da ahora me lo ponen menos 3 vale mira una carta aquí carta libre resistencia muy bien perfecto de puta madre vale vamos a cargarnos a este vale al final me voy a tener que curar no hombre me curo yo tío no te curo a ti coño cojones vale vamos a subir aquí arriba a ver que hay vale bueno pues nada chicos por abajo vamos rápido yo me quería dejar alguno vale cuidado hostia esa es la chillona vale se ha ido para abajo vamos a ver quiere subir la escalera mi arma vale vale hay algo más más mi munición vale vamos a darle a este vale seguimos aquí este ahí arriba ahí tenemos que aguantar quieto parado vale hay una K ahí pero la K tiene igual tío vale mola dice que mola es que 25 balas te quedas corto tío muy corto y el vomitador llega hasta aquí vale hay que ir ahí enfrente tío vámonos vámonos joder macho no paran de venir especiales tío que me estás contando tío vamos rápido salvo los pollos a ver he visto aquí un coste molotov vamos a tirar un coste molotov aquí abajo pero vamos a ver me quieres dejar en paz vamos a ver le das pero vamos a ver tú eres tonto tío vaya tela ahora que ahora que se lo le tiro el coste molotov se lo cargan no me caga con todo lo que se menea vale le voy a dar a esto y se abrirá la puerta aquí también hay dinero ahora hay que ir ahí vale aquí hay que aguantar un poquito para que se abra la puerta venga hombre sacar a ver si sacan ya una actualización en que los bots no se queden pillados tío porque mira 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 evangelo evangelo ahí se queda tiritando va ahora va a coger una joder vale vamos chicos vale yo voy a saco ya yo ya ni registro me voy para arriba otra vez pero vamos a ver porque no se ahora jude apestoso o no apestoso yo me voy de arriba yo paso de vosotros tío paso de vosotros por aquí paso chicos llego aquí al refugio lo más rápido posible cierro la puerta vale completado vale es que son 5 misiones lo que tiene el segundo o sea el acto 2 segunda parte que si no el vídeo se va a alargar muchísimo y no me interesa saltamos esto saltamos esto vamos lo más rápido posible vamos a intentar hacerlo rápido 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 veis tiene 5 misiones ahora vamos por la segunda tiene 1, 2, 3, 4 y 5 acto 2 segunda parte 5 misiones vamos a ver que carta que carta elegimos mutación no vamos a elegir esta esta zona de vale hay que tener cuidado con las paredes y aquí solamente una carta vale una carta movimiento utilizadme traidoras no llevo velocidad de movimiento es esto después de sentir lo accesorio prefiero llevarme ahora emito eso que la recargue rápida y así puedo coger bastante accesorio bueno ahora si vamos a poder comprar vale compro vida obviamente no pienso comprar la mira a Kog vale un botiquín y listo carapisto joder y lleva allí un año sin más vámonos mejor no darle vueltas vámonos chicos vale ahora os voy a enseñar que en este acto hay un secreto vale que es el secreto no me acuerdo que secreto era vale pero es un logro para el que no lo sepa aunque seguramente ya casi todos lo sabréis pero bueno el que no lo sepa es muy fácil de conseguir el trofeo que hay aquí vamos a avanzar lo más rápido posible no no tío no 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 bueno tío y además es que este arma se va como su puta madre tío eso está hecho vaya tele me da a mí tío en serio no me ha quedado sin munición tío bueno vaya tele no tengo yo mala suerte guau tío es que este arma se va a tela cuando no está configurado bien tío se va a un huevo tío vale ya no hemos rompo el caparazón del medio ahora el punto débil arriba oye y si pasamos de él tío chicos vámonos vámonos no tío ahora otro grande aquí tío vale una vez que lleguéis al puente este de aquí vale os tiráis por la catarata es que es imposible apuntar tío porque se va muchísimo vale os tiráis por aquí y aquí tenéis el secreto vale pulsáis la X y ahí debajo de la catarata está el secreto coño que está aquí el gigantón vale está escondido vale vámonos chicos vamos a ver coño 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 que está aquí venga ya tiene un explosivo el gordo este y sus mulas todas vámonos va tío se queda cortísimo tío cortísimo cortísimo tío munición armas de 25 balas las odio me dejará subir déjame a ver coño coño venga ya ¿en serio has salto aquí? por aquí no puede meterse por aquí se va se va no 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 tírale la piedra al otro tío a mí no me la tiré vale perfecto es que no se le quita nada de vida tío uy uy que viene yo te vas a ir yo a tu casa ¿dónde estaba la aspirina? me la voy a tomar tío mola mola ¿no? mola 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 cantidad y sigue el nodo aquí o me meto aquí dentro oye si nos metemos aquí dentro ¿no pasa algo? que yo ya tengo trabajo de sobra cuidando de mí vale me dará tiempo me dará tiempo me dará tiempo me están dando por atrás tío compañero por favor tío por favor tío un poquito por favor en toda la cabeza eso no le quita absolutamente venga ya encima ahora un gordo este tío un gran yo ahora al brazo ahí si fuego amigo si te pones en medio tío que quieres que haga se rinde se rinde vale se ha rendido vale perfecto vamos a ir ahí enfrente cuidado con los pájaros aquí no hay nada ya hemos perdido mucho tiempo ahí hemos perdido muchísimo quieto parado hemos perdido mucho tiempo amigo esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero vale alarma no no pienso dar la alarma estaba demasiado amigo es por aquí vamos vamos no lo entiendes si alguno quiere hacerse alguna misióncita conmigo ya sabéis que simplemente me lo diga y quedamos unos días hombre por lo menos si podemos juntar a cuatro ¿no? y nos hacemos aquí unas misióncitas vale vámonos chicos a ver que aquí que hay aquí que hay aquí que hay munición vale vamos a hacerlo lo más rápido hay que hacerlo rápido tío sobre todo estas que son largas más bien lo hago porque si no ya os digo que el vídeo me va a durar un montón y no tengo yo muchas ganas de que me dure tanto porque si no luego se puede joder vale la escopeta no quieto parado dinero dinero si es importantísimo esto es que va a sonar la alarma tío va a sonar la alarma vámonos aquí chicos coste molotov ahí arriba es por donde hemos tirado ¿no? ¿dónde vas tío? vale 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 esto por lo menos no tiene tanto retroceso como la otra tío vamos a ver aquí 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 vamos a darle a quedar ya a fondo recargamos rápido debería mirarme vale vale vamos a tirar por aquí aquí ven los rinconcitos que podemos encontrar pasta en los camiones en los coches sobre todo también en los coches si miráis dentro de los coches suele haber también vamos a ir rápido recargo cuidado 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 como ya vale este coche tiene que tener algo una mierda tiene destruir no me tiro por la ventana a ver voy a esperar a que lo destruyan ellos a sonar la alarma vaya hombre vaya tela hombre yo quería que no se iba a sonar la alarma tío venga ya tío en serio vale puedo utilizar la aturdidora vale 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 cuando cuando estéis atrapados si lleváis el aturdidor os podéis os podéis quitar de la trampa vale quita de en medio esto es lo bueno de llevar un machete o llevar lo que es el bate de béisbol tío no tiene que estar recargando ni nada munición donde hay arriba tío bueno paso vale llevo aquí vale rápido vamos tarda mucho también en cambiar de arma coche dinero vámonos 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 aquí rápido cuidado ahí ahí viene ahí viene el grande no ahora coquí aturdidor y me salgo joder han atrapado pueden moverse madre mía tío en serio no me lo puedo creer tío vámonos ay mierda tío en serio me han cogido me han cogido me tengo que curar voy a curarme las heridas hemos tenido que improvisar pero lo hemos conseguido la recarga tío recarga bien encima viene un esto un explosivo tío guau tío vale me lo voy a tener que cargar tío me voy a tener que parar chicos a cargármelo venga ya en serio me ha dado vale vale vamos a curar a a evangelo vamos a curar a evangelo venga arriba tío estamos jodidos eh mamá es esta cara vale muerto vale perfecto vale vale hay que romper ahora esto munición ¿dónde? ¿dónde hay munición tío? vale ya podía haberlo dicho antes tío vale y aquí hay caja me lo quedo en serio hay que subir por la escalera tío vale aquí hay munición vamos vamos necesito vida tío lo que necesito es vida esto no se puede necesitamos ganzúa vale recargamos y hay que romper ahora el nido lo miraré el coche ¿veis como dentro de los coches encuentras cosas? ¿aquí hay algo? no esto no se puede subir vale aquí la camioneta munición vale vamos a coger esto y lo hacemos más fácil así joder va a sonar la alarma no si encuentro pepinillos voy a dar saltos de alegría y ahora hacemos así y nos comemos lo que se comió Mahoma una mierda como una olla vale vamos a por el siguiente vale el siguiente está aquí quieto parado joder pero me queréis dejar a mí en paz coño e irse con mis compañeros tío esto es lo bueno de esto vale madre mía lo que viene ahí tío en serio te la mueves me voy a caer voy a caer voy a caer voy a caer tío porque no tengo vida tío necesito vida tío arma aturdidora venga vamos vamos tío 11 de vida tío 11 de vida que estoy vale 11 de vida y el siguiente estaba 11 ahora estoy a 5 joder tío vaya guía venga encima viene un grandullo no me jodas tío venga ya tío en serio joder venga yo vais a levantarlo vosotros porque yo no pienso levantarlo más un explosivo gracias pues ahora levantarlo ustedes ya me he cansado yo de levantar tener que pulsar ahí para para levantarlo coño que siempre tengo que ser yo madre del amor hermoso y ahora que por aquí arriba entra en el refugio mira que el refugio estaba aquí cerca nada la magnum no la quiero el refugio el refugio vamos a ver cierro la puerta ya anda vaya tela vaya paliza niño vaya paliza estamos hablando mucho nada más que por grupos de los bots tío porque los entretienen o sea los agarran mucho y encima tienes que ayudarles pero bueno segunda misión y ya vamos ya 25 minutos solamente hemos hecho dos misiones vamos por la tercera ping pong toma la casito u i a a a u i toma la casito u i u a a ¿eh? ah no perdón hemos hecho la tercera ahora vamos por la cuarta y luego la quinta que la he hecho tan rápida que ya no sé ni por dónde voy vamos a ver cuando lanzan un esto no me interesa 35% velocidad de munición con escopeta no uso escopeta utilizar la ametralladora velocidad de recarga utilizar la ametralladora capacidad de munición vamos a poner capacidad de munición porque luego tampoco se nota mucho la recarga vamos a ver aquí era esto aquí vamos rápido a curarnos entero porque aquí nada tenemos todo esto nada esto cambia el cargador no sé si se me ha dado a más vale esto vamos a coger esta de aquí ahí perfecto vale 80 balas vámonos chicos hostia me parece a mí que esta era chunga tío esta era chunga de cojones tío me parece a mí venga pa' acá venga ya ¿en serio? de la duda lo mejor es chunguísimo este tío vamos a ver quiere recargar ya tío madre mía lo que tarda esto en recargar mira, 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 mira lo que tarda en recargar tío es que ese bicho te pilla tío y es que es imposible de matarlo tío es muy duro vale pero esto es arma tío yo no me interesa arma tío no me interesa arma no vámonos de aquí cuidado con los pájaros vamos tirarnos por aquí para que no esparten a los pájaros toma ya ahí atravesando ahí ahí vale ahí esto es lo que yo quería buscar esto es lo que yo buscaba vamos a ver tengo mira perfecto y esto me lo quedo no ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? yo no quiero esto tío vale chicos esto lo vamos a tirar aquí vale sí, sí pues es muy fácil lo voy a decir yo ahora a ver qué hay aquí vale vale coche molotón lo cojo vale y ahora hay que darle aquí ahí desarma el barco vale el barco se va para allá y ahora hay que atravesar lo mismo que una de las misiones que ya se hizo vale cuidado con el gran dullón tío vámonos chicos aquí contra más tiempo te pare pero no podemos disparar al vidón que está la las de estas aquí vale vamos a dar por aquí para no espantar los pájaros por aquí vale perfecto vale y ahora aquí el barco ahí está quitas coño perfecto vale vamos a recargar aprovechar ahora esto que nada granada aturdidora vale será fácil porque no 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 mira quién viene mira quién viene tío voy a ir a espantado a una vieja vale bien cojones ahora viene la vieja por mí una vieja y un viejo van parvacete van parvacete y en mitad del camino va a irse la mete va a irse la mete no 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 déjame déjame déjame, no, 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 pasa de mí, pasa de mí, no, vieja, no, 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 por favor, vieja, no, no no, no me coge, me coge, me coge, me coge, no quiero que me coja, no me coja, hija puta la vieja que viene la vieja, no, no mola, no mola, ahí mira, vamos a rescatar a este vamos rápido, 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 venga, ayúdame, ayúdame, compañero vámonos, 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 aquí viene la vieja, una vieja y un viejo va a un parbasete, va a un parbasete, en mitad del camino va y se la mete, va y se la mete vale, hostia, me está doliendo, me está doliendo, es que me he sacado precisamente hoy una muela y me está doliendo la muela, bueno, me está doliendo el hueco de la muela porque se me ha pasado ya la anestesia, otro que, madre mía, pues sí que estáis bien va y se la mete, va y se la mete no, hombre, que va a sonar la alarma, tío hostia, verdad, hay que buscar aquí ahora atraviesa las casas, otra vez una vieja y una vieja y un viejo van parbasete vale, chicos, vamos a intentar no pararnos, tío bueno, claro, yo, es que buscar, tengo que buscar cosas, tengo que buscar cosas, ahí va y basta vendas, ay, ay, eso es lo que yo también buscaba, eso es lo que yo buscaba esto es para mí, tío bueno, no pasa nada vale, chicos cuidado, que viene la vieja uy, cuervo, no me joda no, venga ya, yo no he asustado la horda, tío he frenado, tío a la hijo, vaya pedazo de granada que me he tirado en todos mis narices a ver, es que quiero registrar a tope no, destruir, no, tío destruir no, porque destruir suena la alarma ahí, ahí, ¿ves? esto es lo que yo digo ahora tiramos por aquí corriendo, 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 corriendo abrir sí, así es abrir, sí vale esto es munición vale, perfecto vale a ver, abrir, no, destruir, no abrir todo lo que sea abrir, sí vale esto está abierto ahí, ahí, ahí fuera vámonos, chicos creo que es por aquí esto es lo que ya no me acuerdo, tío ¿por dónde era? vale, por aquí creo que era ay, ay, ay vale, era por aquí no cantemos victoria todavía nada, mis compañeros se lo cargan además, como veis pues abarca bastante el daño del machete, tío es que eso es lo bueno, tío aparte de que mata desde bastante lejos ay, aquí vino la vieja uy, aquí vino la vieja uy, la vieja, la vieja, la vieja los coches, los coches voy a mirar el vehículo ahí vale, vámonos vieja joder, la vieja mataba a mamá, tío ahora encima somos uno menos encima somos uno menos, tío vámonos pero vamos a ver ¿cómo voy a espantar a los pájaros, tío? si estoy aquí, tío coño, vaya granazo que me ha escogido ahí venga, no, no me da tiempo a recargar es que no me dejan, tío no me dejan ni recargar, tío no me deje menos mal que tengo bastante resistencia vale, aquí está el refugio vamos a registrar esto un poco voy a mirar el vehículo mola vale, esta aturdidora vámonos, chicos yo ya paso de registrar a tope con la cope, chicos a tope cerramos la puerta y ahí está, sí, señor wow vale, vale lo estamos haciendo bastante rápido, eh vale, y ahora queda la última misión última misión del acto 2 segunda parte una vieja y un viejo van palbacete van palbacete y qué pasa en el mitad del camino que va y se la mete va y se la mete vale el atolladero acto 2 6 4 vamos a ver qué carta tenemos una niebla nada completa nivel dentro del tiempo límite no, porque no creo que la hagamos en el tiempo límite una vieja te estás echando nada lo estoy enfrentado no, hostia, no pues nada vamos a intentar hacer el desafío como lo estamos haciendo rápido pero no creo vale, ahora sí me voy a poner recargado ay, pero esto también viene bien tío cuerpo a cuerpo eliminaciones eliminaciones cuerpo a cuerpo te dan un punto de salud cuando estás un poco chungo de vida te pones ahí a darle que te pego y vas recuperando vida pero hay otra carta que es mejor que es la que te da dos puntos ay, mira el cargador dorado ay, encima me baja la potencia la potencia me baja la potencia vamos a coger esta granada vale oye, y si me vamos a curarnos tengo 5.000 tío vamos a hacer una cosa espacio para el apoyo y mejora de salud y ahora el apoyo me voy a dar otro medicamento ahí está sí señor ahora sí vale, ahora ya el dinero ya el dinero lo de menos bueno, este es de arma que no creo yo que encuentre un arma mejor ahora nada no me interesa ¿por qué has tirado esa granada ahora aquí tío? no es una granada que ha sido innecesaria vale eso es el aturidor que ya llevo uno cuidado no, no, no la vieja la vieja me cago en todo lo que se menea me cago en todo lo que se menea la vieja no me joda que te vas a quedar a pillar ahí en serio por donde tenemos que salir fuera vieja es que no le pienso disparar porque si no va a venir a por mí vale, vale se está yendo venga, venga vieja para allí para el otro lado tío vámonos, vámonos 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 chicos vámonos vaya tío en serio vale a los a los explosivos estos que tienen la cabeza que como hay que darle agachado para que no te exploten vale vamos chicos nada tío no mira por mí tío en serio vale ya han tumbado uno tío qué pasa aquí aquí no han tumbado tío eh a 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 Tío, Walker. ¿Dónde está Walker, tío? Joder, Walker ha sido eliminado. Vale, somos uno menos ahora. Rescata a Walker. Vea, esto, si le das aquí abajo... Vale. Si le das abajo, no te explotan. Si le das arriba, sí explotan. Ahora le he dado arriba en la cabeza y ha explotado. Por eso hay que darle cuando estás agachado en las piernas. Y así te lo cargas perfectamente. Vale, hay que ir agachado aquí y cargárselo todo lo que puedas de eso. Cuando estés agachado. Vale, aquí hay... No, 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 no. ¿Por qué la vieja... Vieja... No, no pienso abrir esto. Vámonos, chicos. No, no, no me interesa. Rescita, no me interesa munición. Hostia, cuidado, cuidado. La joder, la acechadora, tío, encima. Eso, un delator, que diga. Vale, hay que romperle las piernas. Te rompo las piernas, tío. Vale, munición estoy a tope. Vale, yo creo que voy bien. Es que no me acuerdo por aquí. Cuando hay tanto follón por aquí... Creo que era por aquí, ¿no? Ahora era por aquí el barco. Y es que no quiero coger ni pasta, tío. Sí, sí, era por aquí, era por aquí. Pero, tío, ¿por qué tiras esa granada tan inútil ahí, tío? No importa lo mal que pinten las cosas. Al menos estoy acompañada. Podríamos morir en cualquier momento. Vale, recargamos. Vale, aquí hay que tener cuidado ahora. Vale, porque... Porque aquí te puedes caer, aquí. ¡No, no, no, no! Le he dado a la vieja, le he dado a la vieja. No, tío, no, 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 vieja. No, me cogió. Aturdidora. Hostia, qué bueno. Es que bien me ha venido la aturdidora esa, tío. Cuidado aquí, porque si os pegáis al agua, morís. Hostia, que bien me ha venido la aturdidora. Tener la aturdidora, que tengo a la vieja detrás. No. Esperamos, compañero. Me cago en la leche, puta. Vale, se ha ido. Vale, pues me da si me da tiempo de abrirla. Vamos, 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 recarga. Joder, es que tarda muchísimo ahora en recargar esto, tío. Me piro. Vale. Mierda, no me jodas que hay que ir por ti, tío. ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, coño? No te veo, tío. ¿Dónde estás? Mira, el refugio está ahí, tío. El refugio está aquí arriba, ¿eh? Así que... Nos vamos para arriba, pero del tirón. Mira. Vale, 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 vale. El refugio está arriba. Venga ya, tío. No, no, sí. Me he bajado de ahí todo. No te pienso ayudar porque yo estoy aquí en el refugio. Y hemos acabado, chicos. Ay, completado, chicos. Completado. Bueno, pues nada, chicos. Esto ha sido las cinco. Sí, creo que sí, ¿no? Aunque me extraña a mí un momentito. Un momentito. No sé si ha terminado esto. Un momentito. Un momentito que me voy a asegurar que yo creo que sí, porque ya hemos hecho las cinco misiones. Sí, hemos hecho las cinco, ¿eh? A ver. A las rotas. Acto dos. Se supone. Vamos a coger ahora la recarga rápida. Vamos a ver un momentito. Seguro de que hayamos hecho todas, ¿eh? Ah, vale. Localiza la carga. No, no. Todavía queda una. Todavía queda una. Todavía queda una. Todavía queda una. Mira, vamos a utilizar esto. Que me cura a tope. A tope con la cope. Aquí también me curo. Esta mira me la cambia por una morada. Vale. Mejora de rápido. Mejora la calidad de todos los desfibriladores. Tordidora. Bolsa de munición. Tengo tres mil. No. Vale. Tal cual está. Vámonos. Vale. Yo me vi que se había acabado ya. Y verdad. Queda una. Queda una. Pero, ¿qué había que hacer aquí, tío? Llega el contenedor. Otra vez. Ah, no. Este. Ah, vale. Sí, hay que ir a los cargados. A los suministros. Y los suministros. Mierda. Han cogido ya uno, tío. En serio. Y en los suministros hay que atarlos. Lo que pasa es que, claro. Si estamos aquí, que yo estoy el que tengo que engancharlo. Coloca. Tengo que colocar los cuatro ganchos. Pero, claro. Me tienen que ayudar a defenderme. Porque los compañeros. Mejor dicho. La IA. Esto no lo hace. La IA se pone a bailar. Ahí. A rock and roll. Vale. Una carga hecha. Vamos a ver. Un momentito. Uso la munición. Y voy a coger la aturdidora. ¿Dónde está la aturdidora? Que la había visto por aquí, tío. La joder. No me joda, tío. Había visto la aturdidora por aquí. Y ya no está. Vale. Pues. Vamos a la siguiente caja. Por favor. ¿Dónde está la siguiente caja? Baterías del mando se están acabando. Muy bien. Vale. Aquí hay una aturdidora. Vamos a hacer una cosa. Pausa. Hostia. Que esto no tiene pausa, tío. Que esto no tiene pausa. No tiene pausa. Voy a cambiar un momentito las pilas, chicos. Cambiamos las pilas. Váyatela, hombre. Ahora las pilas no van a funcionar. Cuanto más pizza tiene las cosas, peor te sale. Eso es una cosa que tengo muy demostrada. Mando desconectado. Vaya, hombre. Ahora no me joda a mí que las pilas no van a estar bien. Las que tenía aquí guardadas. Vale. Vale. Al siguiente. Vámonos, rápido. Al siguiente. Al siguiente. Que está por aquí. Yo creo que es por aquí. Vamos, chicos. Es que esto es lo malo también de yo ir rápido. Es que ahora, por ejemplo, la IA se queda un poco atrás. Vale. Uno. Dos. Tres. Venga, queda uno. Queda uno. Joder. Es que también lo tiene que poner justo exacto en el sitio. Vale. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, tío, no. ¿En serio viene ahora este? Vale. Vamos allá. Señala donde no quieres que te rime, ¿vale? Un destructor. Vale. Mira, vamos a tener... No, no, no. No, no. Me la guardo, me la guardo. Yo disparo a todas las partes. Vale. Vamos al siguiente contenedor. Y esto que le había puesto es recarga rápida, ¿eh? Esto recarga rápido lo que yo me sé. Aquí hay algo. A ver. ¿Qué pasa aquí? Venga, hombre. Sí, sí, sí. Aquí estamos parados, coño, que venga. Vamos. Vamos. No me jodas, tío. Esto era lo último. Una vez enganchado, adentro, que nos iremos cagando leche. Sí, sí, ya, ya. Y hay tanto que vas a ir cagando leche. Vámonos. Ahí, irse para allá, anda. Esa granada siempre viene bien, ¿eh? Último. Último gancho. Y nos vamos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Casi, casi la vieja casi nos mata, ¿eh? Si no llega tan héroe de la aturdidora, me hubiera zampado para adentro y me hubiera matado. Pero bueno, lo hemos concluido en 49 minutos. Casi, casi 50 minutos. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.